¿Qué pasó, mi niño, mi niña? Nos encontramos aquí en esta casa que ya conoce la mayoría. Y si no la conocen, es del Marcos Getón y el Team Getón. Y el triqui-trácatela de aquí también, porque luego se vencela el perro. Sí, no podía faltar. Aquí estamos bien emocionados, bien contentos. A punto de iniciar una gran aventura. Acapulco, Chor. Ahí te vamos. Maclán, Maclán, Chor. Nos dirigimos a la ciudad de Mazatlán, a la playita, porque vamos a ir a disfrutar un viajecito. Básicamente vamos a grabar, a grabar videos para todos los canales. ¿Para el canal del Marcos o del Team Getón? ¿De cuál vas a grabar? Marco Getón. Ah, es todo. Marco Getón. Triqui-trácatela. Y aquí la raza, pues, no quiere hacer su canal. Dice que, pues, que el jefe no los deja. Este es el vlog número uno de tres, que vamos a filmar uno para cada canal, porque van a ser varios días. Tres días de aventuras. Vamos a grabar videos para todos los canales. Van a ser, ¿qué? ¿Unos seis videos? ¿Ocho videos? ¿Cuántos irán a salir? Veinte. ¡Ingatumad! Entonces, raza, acompáñanos en esta aventura. Se va a poner interesante. ¿Estamos listos? Vamos a ir por mi mujer, porque es tardadísima, pues. ¡Cabrón! ¿Quién es tu mujer? Tú me hubieses informado yo. Una que tengo por ahí, ahorita la voy a conocer. ¡Ay, pintón de palorancho! ¡Se ve muy mucha gente patrullada en comando! ¡Equipo sofisticado! ¡No se la sabe! ¡No se la sabe! ¡Cántalo, viejo! ¡Mirados! ¡Aquí le da el santo y señal! ¡Los comanda el güero reina! ¡No se pueden despegar de esta gran aventura que, como ya le explicó el niño, vamos rumbo a la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. Bueno, yo en mi personal no salí en vacaciones de Semana Santa porque andamos trabajando. El día de hoy, jueves, salimos a la ciudad de Mazatlán. No se pierda ningún video porque eso se va a poner algo bien, se va a descontrolar, videos, comedia, videoblogs, retos. Vamos a grabarles todo. ¡Bit Brother en Mazatlán! ¡Vámonos nos acompañando en este canal que viene siendo Televisa! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Mira, unos ricos, variaditos, bocados mitz. ¿Quién es fanático de los bocados mitz? ¡Ey, ey, ey! ¡No me dejes, no me dejes, perro! ¡Se queda ato! Mira, como pueden ver, ya están preparando aquí los vehículos. ¡Ya está! ¡La Triquimovil! ¡La Triquimovil! Oye, ¿el Brandon no está, güey? ¿El Brandon? El Chetz. ¿Cómo te dicen a ti, güey? El Chetz. ¿El qué? El Chetz. En esta ocasión nos vamos a ir a la Triquimovil. Es una camioneta muy amplia, hay que hay demasiado gordito. Güey, te debías de hacer una de esas, tú te que tienes un equipo amplio, güey. Esta manera era un camión urbano antes. Sí. Era un camión urbano, pero pues lo compré y pues ya lo modifique. ¡No, lo duro, una arroba niño! ¡Cana el 3! ¡Está agradable, güey! Oye, ¿qué rollo? ¿Se va a ir conmigo? ¿Con él? Yo me voy a ir con él, güey. Ok. Ya le ganan, no. Con cuidado. ¡Ey! ¿Quiere más? ¡Ey! Te quiero. Gracias, madre. Vamos a colocar la maletita aquí. Mira tu madre, me ganaron en el espacio. No quieren que vaya, díganme. ¿Qué, güey? ¿Para dónde hay mi tute? A los ranchos. Sale. ¡La verga, la verga! Oye, güey, tienes que ser un mejor copiloto, coronel. ¿Por qué? A ese pinche. ¿Vas mal, güey? ¿La vas cagando? ¿Vas distraído? ¿Vas distraído? ¿Ves lo que tiene ahí de...? ¿Por qué estamos? ¿Ahorita que se va a ir con él? ¿Me apoya? ¿Me apoya? ¿Yo te apoyo en lo que sea? Sí. ¿Ahorita que se va a marcarla, güey? Le ganas el... Que se marea. Sí, se marea. Atrás, se marea. ¡Ah, qué mamá! ¡Ey, yey! ¿Andan hablando de mí, güey? No, güey. No, no, no. ¿Qué hablar, ni qué hablar? ¡No, su verga! ¿Qué rollo, güey? Hola, ¿cómo estás? El Triki Trac hasta la... ¡Hola, qué tal! Bienvenidos a un nuevo video de su compa Roche. ¡Comenzamos! Alto, compa Triki, compa Triki. Le posa, le posa al viento. Pero bien. Oye, Triki. Oye, Triki, te quiero hacer una pregunta, güey. ¿Qué sientes, güey, que te pidan pictures? Háblame con mi manager. ¡Ya, güey! A ver, a ver, a ver. ¿Qué pasó? ¿Qué sientes cuando te pidan pictures últimamente? No, pues. Se siente muy bonito. De mucha felicidad. No esperaba yo ser una persona así. No, güey, güey. Hay que dejarlo, güey. ¿No quiere una moneda? No, güey, güey. No, güey, güey, güey. ¡Ahorita no, güey! ¡No, no, no lo limpies! ¡No, gracias, güey! ¡No! ¡Gracias, güey! ¡No! ¡Gracias! ¡Dale, güey, güey! ¡Gracias, güey! ¡Ándale! ¡Ay, se sube! ¿Sí puedo manejar, ¿o no? Sí, sí, se le gana. Gaviros y chef. ¿Cómo digo? Mi chofer, güey. Mi chofer. Disculpa, disculpa, disculpa. Le llegó, le llegó, le llegó al viejo. ¿Quién venimos a recoger? A la Marla y a su mamá. Sí, te brillaron los ojitos, güey. La enamorada. Aquí está Jesús. Mira, guante, observa. Mande un saludo a toda la raza. Un saludo a toda la raza. ¿Ya? ¿Ya lo recogieron? Bueno, nos vamos. Mira, 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 el viejo cochino. Se bajó a la máquina. ¡Puro pinche vicio! ¡Bravale, verga! ¿Qué vas a comprar, güey? Masking. Masking tape. Dale. Hicimos una parada técnica porque me hice otra cámara. ¡Uh, uh, uh! Básicamente... ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Bien! Compré la misma. Pero es porque la había perdido en una grabación. En la grabación de la limpia la perdí. En este momento vamos a hacer el descajado. ¡Qué tonta la cámara, güey! Vamos a ver, vamos a ir a observar. No, la verdad es un accesorio para el nuevo Audi que me acabo de comprar. Observa. A ver, vamos a ver qué, vamos a ver qué es. Vamos a ver. Vamos a ver qué es. A ver qué es. Es que... ¡Ay, ya! ¡Una broma! ¡Qué perro! Dejo hasta ahí uno pocket. A ver, es la... Uno pocket 2. Algo bien. Algo bien, güey. O para uno videos acá. Pero que no se te... Yo no me creía, niño, que te había perdido en una... Un video prohibido. No me creía, güey. No me creía, güey. ¿Y por qué modo? Ya me creíste. Ya te creí, güey. Ya, güey. No se te había perdido otra vez, güey. No, no creo. Y vamos rumbo a Moshock. ¡Dame una M! ¡M! ¡M! ¡A! ¡Una Z! ¡Z! ¡Dame una A! ¡A! ¡Dame una T! ¡T! ¡Dame una L! ¡L! ¡Dame una A! ¡A! ¡Dame una L! ¡Tú! ¡Lice! ¡Macal! ¡Macal! ¡Masamitla! ¡Macal! ¡Muchas gracias! ¡Dame un acento! ¡Acento! ¡Dame una duda, güey! Aquí está el Dr. Simi. Digo chudito, igual el Dr. Simi. Sí, sí. El Dr. Simi está bailando... ¡Baila y baile! ¡Baila y baile! ¡Actoras, atienden! ¡Ponte a atender! ¡Ponte a atender la gente! El Dr. Simi, todo el tiempo está bailando. Ni una inyección, nada de lo que te digo. Es que ya está jubilado, viejo. Ya está cáter el viejo. ¡Ponte a cáter la pasa bailando! Se llama que es maestro de Zumba. Maestro de Zumba. Uno cuando se retira va a disfrutar la vida. ¿Sí explico? Sí, sí. Sale. Está muy agradable el clima, qué bonito. ¡Cueñe, cueñe! ¡A! ¡A! ¡Oh! ¡Dame un beso, pues! ¡No! ¡Ey! ¡A mi novia no nos lo toque! ¡Dale! ¡Dale un beso, hombre! ¡A! ¡Aquí está! ¿Para qué mejor te lo vea a ti? ¡A mí no me hagas el beso! ¡Dale un beso, hombre! Yo se lo doy a ella. Dame un beso a mí y yo se lo doy a ella. O sea, yo le doy una al Cristian y que él te lo paga a ti. ¡Ah, güey! Tiene que hacer uno por sabritas, ¿no, viejo? Sí, cuando tú vas, estoy aquí. ¿Me hablas? Yo tengo que comprar uno de sabritas, güey. ¿Te fuiste? ¿Te agüita? ¿Era por debajo? No. Mira el viejo. Ahora sí. ¡Dale un beso! ¡Comenzamos! ¡Fresa! ¿Tiene jamaica? ¡Jamaica no traigo! ¿Y jamaica? ¡Abrele la cajuela! ¿Y jamaica no tendrá? ¡Jamaica no traigo! ¡Dale un beso y un chata! ¡Es el celta de coca! Bueno, está bien, me da una jamaica. Bueno. ¿Cómo es jamaica? ¿Una 27 o 2 por 50? ¡Ah, con promoción de estudiante! ¡O 4 por 100! ¡Es todo! ¡8 por 200! Aquí van a ver a comprar al compachino en la plaza del valle. ¡Lotra! ¡Ya lo pego! ¡Echo de brazo! ¡El chetz! ¡El chetz! ¡No cabe, no cabe eso, no cabe! ¡El chonchito no cabe, eso que! ¡Vamos a tirar el... ¡Bien fresco, yo bien panarrabi! ¿Anda bien lechuga? ¡Sí! ¡Sale! ¡Están bárbaras, se viento, nos quedes, güey! ¡Es un rizón este baboso! ¿Qué tindos traen? ¿La pregunta mía es si traes para recorrer la gorra? ¿Cuál gorra? ¿La que traes? ¿Tres para recorrerla o no? ¡Gato! Bueno, estos son los cabezones. Trae como 2 metros. Pero si tenemos cerebro. ¡Ay, ay, ay! Me tiene bien agujado este pinche fuego. Me gusta tu belleza, me gusta tu esplendor, me gusta tu carisma. Gracias, yo sí soy para el natural. ¡Qué bueno, me da gusto! ¡Guapo! ¡Guapón! ¡Guapón! ¡Guau! Te están pegando un tirón con el aire, güey. Mira, 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 mira. Muchos carros para mí, pues. ¡Chengue de madre, Merti! ¡No puedo, Marta! ¡No puedo! Creo que me quede chengue el aire, Merti. Mejor es que tomar agua, Merti. Viene el arito aire. Con hielo. ¡Ayuda! ¡Augelio! ¡Vamos a prender el aire! Encender aire en ice. ¡Aye condicionado! ¡Aye condicionado encender! ¡Velocidad máxima! ¡Velocidad máxima! ¡Ay! Mira. Pesta en la cámara. ¡Velocidad! ¡Eh! Ya se paró la velocidad, Merti. ¡Qué animo bien, chicos! Te hago la carrera, niñoquín. Me da gusto por ti. ¿Los tóxicos? ¡Los tóxicos! Aquí andan los tóxicos. Y el compa Tricky, no voy a faltar, ya se va hasta ahorita. Y allá por atrás viene el chef Sol. ¡Y el chuito, güey! No es supino a la raza. Ni leyendo el manual, hijo. Mira nomás. Léelo, y léelo para que compre en el aire. No estoy pegando la lectura aquí. No le podemos entender a esta troca. No le entiendo, loco. No entender esta troca americana. No puedo, Marta. No puedo, Marta, entender a este aire. No, 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 no. Es otro sistema para mí esta madre. No, 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 no. Porque todas las que trabajan en la cajeta se están enojadas. ¿Están tan enojadas? Pero si trabajar no es bonito, nadie se puede trabajar. ¿Cómo no? Yo soy payaso y actor porno y me encanta mi trabajo. Yo disfruto mucho mi... Pues sí, entonces, pero... Y de todos modos, trabajo que sea, uno tiene que estar contento. No gana nada con estar enojada. Si está enojada, pues ahora su marido. O divorcio, si no es algo. ¿Están soltera o casada? No, 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 no. Eso puede que sea. Vamos a presionar un juego de negros y una vaselina. Va a estar contenta todos los días. Gracias. Y bueno, raza, ahí hicimos una parada técnica aquí en la caseta. Mármol, casi llegando a Mazatlán. Esta raza está echando mecánica aquí, guachicerva. Oye, niño. ¿Qué? Como si supieran, amor. Como si supieran. Checa de los fusiles, viejo. Chifa de chicle. Checa de la cuchifleta. Esta es la cachaflana. Mira, este es el del aire. El peor joven. Déjame ver cómo va. Ah, el flaco, el flaco, el flaco. Le mete mecánica al viejo. Ah, ya, 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 ya. Este güey tiene de mecánico lo que yo tengo de astronauta. Oye, ¿se te ve bien ese atuendo, no? Sí, este outfit. Sí, te ve rudo, te ve rudo. ¿Te am qué? ¿Te am qué? ¿Gitón? Equipo dormilón. Espera, espera, espera. Dale. Agua de Jamaica. Jamaica en la vida. Hay que reciclar, viejo. Hueco. Un buen ejemplo de los jóvenes de ahora. El futuro de México está reciclando. Hay que reciclar. Dale. Oye, Triki, te agarró la gripa, güey, eso, güey. Te dije, bájale al aire, güey. Te paga, te agarró el aire bien fuerte, pues. Es el pedo, güey. ¿El hijo del perro guayo? ¿El aguayín? Este morro me recuerda a uno de una película, güey. Bueno, Triki, ¿en qué semáforo viene, mi compa? En ese, ¿era? ¿En ese? Ahí llegó, en la cigarrona. Venga, tú, man. Ni la grabo mejor, ni la grabo. Ni la grabo. Menos, raza, ya regó el persona, el arrendador que nos va a... Pues facilitar un espacio para... Nos va a arrendar, básicamente. Un espacio en el que nos vamos a quedar. Bueno, raza, ya llegamos aquí a las instalaciones donde nos vamos a estar alojando. Marcos anda en una vueltita, pero ahorita se nos incorpora. Buenas tardes, Mazatlán. A mí, mi mamá, cuando vaya a comprar, sí me da, me dice que nomás coma poquito. No, están enchilosa, niños. ¿A qué saben, tío? Ay, a ver, enchila, 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 ya ver. Oye, por no la alapacada, güey. Agarrar, agarrar, agarrar. Están enchilosa, chiquito. Voy a dar para acá, chiquito. O sea, todo bien, güey. Me tenía que preguntar si quiere y yo le tenía que decir no porque me enchila. No, porque no, no quedo ahí. Pero si me gusta mi machín, me gusta machín. Pica, pica, pica. Pica, a ver, a ver. Si te enchila ya no es mi problema, ¿no? Tenemos una pequeña controversia aquí porque la raza no sabe a dónde quiere ir a cenar. Supuestamente gordita es doña Tota, pero pues no hay ya. Van a fumigar y no se va a hacer la machaca. Buscar qué comer. Ahí ahorita la grabamos a ver qué pasa. Tacos, raza. Van a hacer tacos. Aquí se encuentra ya toda la racita colocándose. El Tiki llegó desesperado. Trae un hambre de perro. El hijo de su chigada, man. Eh, güey. Tranquilo, güey. Si vas a comer. Si vas a comer. Ande. Se trabó más que la verga el viejo. Buena vez. Mi envase verde. Eh, tranquilo, tranquilo. Eh, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Riki, ya vas a estar más tranquilo, güey. Yo tengo fe en que vas a ser una persona ya sin estrés después de comer. No, todo bien. Es una persona, güey, que mira. Yo trabajo, ¿para qué? Para comer, para vivir, güey. Entonces, güey, cuando yo traigo mucha hambre, güey, ah, güey, la neta me desespero mucho. No sé si una de las personas que están aquí viendo este video, eh, compartan conmigo lo mismo. Que tengo hambre, me pongo de mal, me duele la cabeza. Entonces, y el problema es que me duele la cabeza. Voy a comer y me va a seguir doliando una o dos horas, güey. Entonces, pero ni pedo. Este es parte de... Sí, está bien, pa. Dame una pa. No, es que te voy a comer. Sí, Triqui, güey, pero debe de ser más tranquilo, güey. Sí, pa. Eh, está de lástima, güey. Ya me rebebí, dilele. ¿Cuándo bien pila? Estás tromico, pare. No te animo, güey, eres pulonazo. Bueno, fueras para pegar, mijo, la chingada. Si quieres pegar, güey, si quieres te pego, güey. Pega en la frente, limonazo. Voltea la cámara, ¿puedo agar la cámara? No, que apelé, pego a la uña. Vean la cara de decepción. De hambre. Un mali a mi compadre, mi otro compadre a mi mali. La comadre está... Ah, no, no, la comadre está bien activado. Es que me pongo un suero. Ay, ya, güey. La comadre se andaba yendo. Me vacune, no se vacune. Che, ¿tiene hambre? Ni un 5, güey. ¿Un discre? No te anima. ¿Te anima? ¿Te anima? Un gato. Madre a la vez. ¿750 pesos? ¿Cuánto? ¿750, bien comida? ¿Estamos 7? Sí. Bueno, Raza, ya nos encontramos todos aquí en los departamentos donde nos estamos quedando. Bueno, nos vamos a quedar apenas. Y les voy a mostrar dónde se va a instalar cada uno de los integrantes de esta travesía, de este viajecito. Vamos a entonces ingresar a ver qué nos encontramos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Ya agarraban locación o qué? Buenas noches. ¿Cómo está el rollo, güey? ¿Dónde? ¿Qué, qué, qué? ¿Ya repartieron el pastel? Niño, tú dormís en la traja, aquí cabe todo. ¿Cuál, cuál? Aquí, aquí hay algo. ¿Qué? ¿El rojo, güey? El rojo este era... ¡Gatú, madre! Un número, una mano, güey. Está agradable siempre. La piscina, niño, el tal que es de baño, ahí te vas a bañar. ¿Yo? Sí, la piscina, la trilla. ¿Pero por qué? Y jacuzzi, güey, cada vez, pues. ¿O qué, güey? Te cabe desde el canal de... Tenías que ser payaso aquí, güey, tú chingada, madre. ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? ¿Qué es lo que te gusta? Eh, güey, qué es lo que te gusta. Eh, güey, qué es lo que te gusta, güey. Eh, güey, qué es lo que te gusta. Vamos a tener una controversión aquí por a ver qué baño agarramos para los hombres, cuál para las mujeres. ¿Cómo está el rollo aquí? A ver. Mira, aquí está el marco ya. ¿Quién se sienta para mirar? Alza la mano. El triqui. Yo. El triqui. No, no. El triqui yo nomás. ¿Y el marco? ¿Y por las mujeres? Sí, por las mujeres. ¿El marco fue el primero? ¿Así? ¿Yo, yo, yo. ¿Se limpia sentado? No, es que me está en tu mano. No me limpio, no me limpio porque luego me gusta. ¿Cómo se limpia a ustedes? ¿Así? ¿Así? ¿O así? Sentado. Yo la neta me limpio sentado, güey. Yo así nomás me hago esto. Siento que si me paro ya me embarré. Oye, pero ¿quién? ¿Me explico? Sí, se me sale otro chorro, pues. Que ya me embarré, pues. ¿Quién está la de gilita? Se esparrama. ¿Quién está la de gilita? ¿Quién está la de gilita? ¿Quién? 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 El hombre que nunca ha tocado la taza, güey. Sí. No sabe lo que es lo heladito de la taza. ¿No sabe lo que es el taza? No sabe. No me han pegado. No me han pegado de nada. Dice que no sabe qué sentarse, compa. Y está con el celular. No lo conoce. No lo conoce eso. ¿Quién está en su propio equilibrio? El hombre que hace... Imagínate. Águila man. Águila man. Oye, cuando llegas bien pedo, ¿cómo le haces? Imagínate haber estreñido, quedar de gilita entre dos horas así, estreñido. Algo bien. Este amigo, entonces, para cagar en el monte, es una riata. Es especialista. ¿Te creaste en el monte, güey? ¿Te creaste en el monte? Ah, sí, en el monte. Entonces, ¿qué baño vamos a agarrar para los hombres? ¿Cuál es la botella, güey? Mira, a mí se me hace que este baño que no tiene regadera lo agarramos para los hombres. Sí. Por si nos chispean de las orinas. Sí. Ya no bañarnos en la orina, pues. Y cuando si quieras sentado a cagar unos va a estar bien malía. Este verga se metió. ¿Van a limpiar? ¿Van a limpiar? No, ni modo, güey. No, no, no. Así se fuerzan a no miarse de todos lados, pues. Exactamente. ¿Por qué? Porque luego lo van a encontrar a mi abuelo. ¿Ya hay agua ahí? ¿Te explico? Sí, vamos. Continuamos. Hay una cosa bien importante que quiero mostrarle a toda la gente, a toda la comunidad. Gente, tenemos reglas en esta casa. Ah, sí. En este momento, quiero decirle a todos ustedes que estamos en un Big Brother. VIP. 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 Vamos a la cámara. Es VIP. Es VIP. Corrección, VIP. Bueno, VIP. No, VIP, VIP. Que nos miren bien todos los, la cara, porque... Vamos entrando el día de hoy. Tenemos a la señora... Tenemos a la señora más... No por decirlo, ni por ofender, más mayor de todas. Él es de todas. Tenemos a su hija. Tenemos a Marco. Tenemos a La Tóxica. Tenemos al Chef. Brandillo. Al Tóxico. Tenemos allá al niño más chiquito. Pujarcito, chiquitito. Y esto, cabrón. El que está grabando, un servidor. Y por allá anda Leyorgeli. ¿Anda tapada o qué tiene? Creo que es el primer problema de nada. Eh, problema de nada. Ah, ok. Bueno, pues... Híjole, híjole. Primera regla de la casa, hombre. Primera regla. Primera regla. Silencio. Primera regla de esta casa. Es el primer día que estamos grabando. Videoblog. Primer videoblog. Le voy a dar la regla. Primera regla. Hombres. Respetar a las mujeres. El hombre, le falta el respeto a una mujer. Será sancionado con menos de 100 puntos hacia abajo. El que comule 5 mil puntos, gana este Big Brother, ¿no? Millón de pesos. Segunda regla. No agarrar algo que no sea tuyo. Más que... Para agarrar algo tienes que pedirlo. Si te comes algo que no sea tuyo, tienes que reponerlo. Menso. Menso. Otra regla. Regla bien importante. Hay un baño para los hombres. Y otro baño para las mujeres. Hombre que entra al baño y las mujeres se ha sorprendido. Y viceversa. Se va atacado con el... Se va atacado con una pistola que trae güey yo. 35 centímetros de largo. Y con unos 10 de ancho. Exactamente. Hombres. No se puede fumar dentro de la casa. Club de la casa VIP. No se puede fumar. ¿No viste, chiquita? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No puede fumar, güey? ¿No puede fumar? ¿Yo por qué? ¿No puede fumar, güey? ¿No puede usar droga, chiquito? ¿No puede usar droga, carnal? No puedes hablarle a mujeres. No puedes hacer nada de eso. Otra cosa, chiquito. No se puede ver porno esta noche. ¡Se callan! ¿Son cosas privadas, chiquito? ¿No hay que respetar las privacidades? ¡No! ¡Están perdiendo! ¡Triki, triki, triki! ¡No! ¡Qué difícil! ¡Otra cosa! ¡Otra cosa! A partir de las 10 de la noche tenemos que hablar con una... con un tono moderado. No podemos gritar. ¿Qué hora son ahorita? ¿Qué hora son ahorita? Son las... las 9, 10. Estamos a 50 minutos de guardar silencio. Ya estar en calma, pudo. 50 minutos. ¡Va a ser castigado, triki! Estaba totalmente feliz porque ya me había quitado esos reglamentos hace, ¿qué? ¿Nueve meses? No, va a ser castigado. Y ahorita como que... ¡Ey! ¡No había otra vez los reglamentos! No pueden gritar después de las 10 de la noche y no pueden hablar. Ni pelearse. Sí, ni pelearse entre parejas. ¿Eh? Prohibido... ¡Niver discusión! ¡No, y es de dinero, pa! ¡Míralo, míralo! Es de dinero. Es de... Es de... Es de... ¿De dinero, sí? Ya estás en... ¡Tres un tonelón! ¡Tres un tonelón con el rechito! ¡Tres un tonelón con el rechito! ¿Por qué? ¡No! ¿Cuál es el teléfono? Tú, no, no. A ver, mande... ¡Mando, tirad el teléfono! ¿Qué pasó? ¿Así? ¿Mande? Sí, sí. Sí, solo... ¡No, yo... ¡No! ¡No! ¡No, yo... ¡No! ¡No! Estamos grabando un sketch! ¡No! 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 ¿Dónde es? Traen acá ¿También? Spoiler ¿Tú? ¡Puerte tú! ¡Tú! 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 ¡Qué pendejo! ¡Tú! 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 ¡Ey! Yo lo voy a hacer, no! ¡Sol! ¿Eh! ¿Qué razón, Glenn? ¡Ah! Sí! ¡Tú! Pero que no se vea el... ¡Eh! ¿Qué razón? ¡Ah! Pero... ¡Ey! 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 ¡Como que estoy platicando con alguien! ¡Ey! ¡Vaya! ¡Ves tú, tío! ¡Que platicamos para eso! ¡Ay! ¡Ahí va, no! ¡Una! ¡Dos! ¡Una! 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 ¡Dos! ¡Tres! ¡No! 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 ¡Ya le voy a acampar! Tres que nos trae... ¡La hora, güey! ¿Eh? ¿No tres la hora? ¡El teléfono, güey! ¡Tú me vas a a encontrar ahora! ¡La hora! Eh... Son las... No se... ¡ Maori! Oye! Y ese relojá ne lo Maxwell... ¡Tamen... ¿Dónde lo conseguimos? ¡El calor! ¡En el horno! ¡Come son las intensibles de ese reloj! ¡Que baterías usted usa! Ahí... Trabajo en la catedrad... ¡Plej! ¿Trails la hora? No Niño, ¿qué horas son wey? Son las 12.36 Ya es hora Ya es hora que hagas tu reservación para quedarte en uno de estos departamentos Llámale Llámale a esta persona que te voy a poner en la descripción Y en este número Llama y reserva Pásala genial en Mazatlán ¿Cuánto traes? ¿Cuánto traes? Un 5 a la vez No, 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 le tienes que hacer así Un 5 a la vez ¿Tú cuánto traes? Un 5 a la vez ¿Cuánto traes wey? Feria, la bonita Un 5 a la vez ¿Cuánto traes? Un 5 a la vez La brujana es de Lesslie La sentimental ¿Cuánto traes tú para gastar? 20 pesos Ya bien Un 5 a la vez Ya vamos a pasar a dormir en unos minutos ¿Cuánto tiempo? ¿Eh? Sale ¿Todo bien? Raza, es un nuevo día Ya estamos la gente aquí activada Ricky ¿Cómo amaneciste, mijo? No, el amanecí Bien Con un punto de dolor de cabeza No sé por qué Pero Andamos haciendo ya queriendo Una limpiada y hacer desayuno La matrimonial ¿Cómo estuvo? Bien, Juan Le meten la nube en el aire Y usted, wey? Yo me ando reiniciando el window No, durmió el vato En vivo ando Se me hace que el lente está sucio, wey Ahí te ve más perro, wey ¿Más perro? ¿En vivo en directo? Uh-huh No, hombre, wey Me va a dejar dormir, wey Roncan mucho a esta gente, wey Ah ¿Roncó el brando? Y luego quitan cobijas de la madrugada, wey Ese fui yo, ese fui yo Estaba dormido el brandito aquí Y yo lo vi extendido Y dije, no tiene frío este cabrón Le quité la cobija Ni habla Así es esto del abarrote ¿Sí o no? Sí ¿Cómo le hiciste, wey? Bien, wey Mamá, le hiciste con el pie arriba Bien, bien durazno No No, digo, verga No No Son mentiras Mentiroso Quiero llamarla ¿Estamos ready? ¿Estamos ready? ¿Bañito, nada? Sí, ahorita hay que se salgan los ples de bañita Bañándose, ¿no están? Sí ¿Y a qué huele? ¿Y a qué huele? A gas Ah ¿Veijito, durmió? No, wey ¿No durmiste nada, wey? Nada Hijo, eso No, es que yo dormí en el piso, compa Ay, dormí en el piso, dice el sufrido O sea, la que durmió en el piso fui yo Y dormí en cómodo ¿Eh? Y aparte, así, con los pies así hacia arriba ¿Por qué así? ¿Por qué así? Ah, pues así estaba un colchón Como murciela, wey Ay, ve, mira, ve, ve, ve El señor durmió en la matrimonial, en la presidencial Y dice que durmió en el piso Pare que durmió en una cama de agua la señora Ah Ah, ándale así en cama, en colchón de agua la neta Lo que pasa es que... ¿No tiene que dar un masaje, Brandon? ¿Eh? 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 ¿Me va a tener que dar un masajillo, no? Lo que pasa es que... Ah, sí, sí te mancha ¿Eh? ¿Un masaje? ¿Si se lo pide, sí, va? Si te lo pide amablemente, sí No me graben y sí, ay, ya Si te lo pide amablemente, sí Ay, ya, wey, no El viejo, sí Está sacando, está sacando el jade ¿Cómo la ves eso tú, chiquito? No ¿Eh? Es acción ¿A ti te va a tener un masaje, wey? Jálate, yo sí me dejo ¿Por qué no? Puedo dormir con tu chiquito Jálate En el colchoncito de ese viejo dormí bien la gusto, wey Su, viejo Su, su, su 1500 a la semana y la gente nos está envidiando, wey Oye, wey ¿Qué pasó? No necesito nada Sí, ya nos damos a la plebada para el desayuno, wey Y pues vamos a desayunar Y ahorita vamos a ver qué actividad saliéndonos Ahorita en mi canal se va a ver la segunda parte de esta aventura Ok, sí, sí Yo no sé qué tanto ha grabado mi compañero en este canal Más o menos, fíjate Este canal familiar Con una cámara Nikon 4K Ultra HD No está fácil con el niño, pura producción, bien Y pues espero lo apoyen Se vayan a mi canal Y lo apoyen a él Y todos Y ahí estamos pendientes Estamos aquí, andamos haciendo sociables Te voy a hacer un licuado, vamos a limpiar la fresa, ayúdame o qué No, es que si no trajiste el microdil, wey Ah, sabe Papaya con hielo ¿Así lo quieres tú? Sí No traigo papaya, gallo Mande Trae, levanta eso que dejaste Trae que el marco las tumbó Deben de tener todos rajados de bandas cosas Regáñalo, 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 que no se le revele Así tienes que tratarlos desde el principio, wey, porque si no se revela uno Se descarrila, se descarrila uno Mi tata, mi tata, se va a servir un vasito de coca para desayunar, mira Mira Es coca en la roca, ve como cae, como se derrama esta rica bebida por esos cubos de hielo que están exquisitos Ve nomás Uff Uff Algo bien Algo piti Un humelecito Huevito en torta Con salsicita Perdón, con jamón Queso para casadillas Cebollita Y chilitos pecaditos, sí Perguritos puerco, salsa casera Chilitos que no deben de faltar siempre El chile nunca debe de faltar en una comida picante ¿Y a mi que me dice compre? No, usted la va a hacer ya compre ¿Quién me va a hacer? No, pues yo no soy cocinero pues Todo bien, pero yo cocino más para mi pues Ella, usted se va a cocinar para todos pues ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer siempre? Que va a hacer ¿Qué va? Esta mareada el marco porque no le hicieron desayuno Trae chef y no le hacen comida Mira, pero están aventando un desayunito piti Esta está así carnal Es que no hay que depender No, pues todos somos... Jálame por tu nejo Para ir para el video, a ver ¿Cuánto te lo tomas para el video? Termina mal Nos gustó con la tabla que estamos usando viejo Es que no andamos con fresiados Pura caoba Ahorita la vamos a pegar una limpiada, todo bien El fuego mata todo Mira, el calumbre mata todo Veira, paren pros, paren chef Espérame, espérame Tuvimos que hacernos chef Grabamos, cocinamos, editamos Somos elbañiles, somos ingenieros, somos psicólogos, somos quinecólogos Somos terapeutas, somos... ¿Qué más? ¿De Tokio o Japón? No, somos... Raperos Mira, mira, mira Imitador del babo Somos... Imitador del babo, éreme ¿Ya tienen chef ahora? Esencial ¿Ahora son chef? Ay, hijo, ese perro Vamos a poner otra viejo Sale la viejo Que bueno está este desayuno, amigo Nutritivo y delicioso ¿Cuando has visto un desayuno tan... Tan... Tan bélico Tan decorado, güey ¿Cómo se dice? Tan pintoresco Mira Tiramos, mamá ¿Tienes cuenta que estamos a la hora, hijo? Vamos a la bebé Viejo Ay, a ver que lo disfruta, lo disfruta Una mordidón de discreta, güey Jálate, jálate, una discreta Jálate, jálate, una discreta Jálate, una discreta Jálate, déjate, grabo Déjate, grabo Está acá como que... Lo tantea, lo tantea Múscalo ahora Tienes el dolor, y... Úsalo, pero... Bueno, raza, vamos a continuar con este video Ahorita vamos a hacer unos licuaditos Antes que el tiempo pase Vámonos sin nada Vámonos sin equipaje Sígueme hasta donde yo voy Pues vete agarrando camino Y vete desde hoy Vámonos de aquí No queda mucho tiempo Javier Rosa, de la mejor frecuencia de radio Para todas las fans Jálate los chicos, estamos grabando Jálate verga Tú y tu pinche grabación ¿Eh? Es el pedo pues Jálate, jugada Jálate la verga Jálate la verga Jálate la verga Jálate la verga Ey Te traigo entrada, perro Me traigo entruza, me traigo entruza Me dejaste sin... Sin... Sin pinche... Javier Rosa En la mejor frecuencia de radio Nada más cajeta La que suena de la banqueta Salud para toda la gente Está comiendo buen provecho Para todos los técnicos mecánicos Para toda la gente Buenas tardes Bueno raza, aquí concluye la primera parte de esta serie de videos Donde estamos acá en Mazatlán Es el primer video de unos 6 serán los que van a salir 8 wey 20 wey ¿Qué vamos a sacar? Traemos un detector de metales Vamos a ver que sacamos ahí en la palita Vamos a sacar llaves Llave Llave Anillos, alhajas A ver que sacamos Pobre Fierro Alambre Colchones Acondicionados Que ya nos sirva Venimos comprándole todo lo que encuentre Abanicos Licuadoras Si no lo quieres Lo compramos Le venimos apreciando toda clase de Fierro Y al niño Le manda el niño Le manda la niña Cocos helados y bien preparados El chiste es que ahorita vamos a ir a la playa amigos Váyanse a mi canal Ahí vamos a andar agarrando cura Ahí va a ser la segunda parte Ahí vamos a estar exponiéndote el cuadro Y al video del compa niño No se cuando lo va a subir Donde Vamos a buscar llaves compa la playa Eh wey Ojalá que sean alhajas wey Anillos de compromiso Anillos de compromiso Exactamente No se le arrastaron Cabrón Aboga aboga el viejo aboga Pues arrimate wey Arrimate Arrimate O te pega algo Mira guache Arrimate Arrimate Estas lista? Preparada? Y tu chui? También Y los lentes chui? Super lista Preparada? Más listo que listin Más listo es que nací lista wey Ya el viejo esta lavando el trapo Para traer la camioneta Se va a poner a limpiar el vidrio Vamos a pedir dinero ahorita Haz todo Para sacar un ceviche A huevo Bueno raza Aqui dejamos este video Ya saben Mátenganse sintonizados En esto que es Si explico? Ya saben raza Segunda parte en el canal de Marcos Geton Tercera parte en el canal de Triki Triki Buscan todos los videos Vamos a pasarla bien Algo bien Algo? Algo pity No se pierdan ningun video Porque todo va a estar Muy chingon Algo bien Muy perro Diferente video Diferente comedia Bromas Retos Vamos a grabarles todo Estamos documentando todo Desde que va al baño Desde que se levanta uno Desde que hace todo lo que sea Así que no se pierdan Jálese los canales Porque esto es Un fin de semana Voy a implementar un nuevo outro Outro Ok Voy a establecer un record De que tantas veces puedo decir Esto es todo Esto es todo Esto es todo Jala conmigo Una Dos Tres Esto es todo 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 Aaaaaaaah Kilo su perra verga Kilo su perra verga ¿Qué pasó? Caí No, no, no.